Mi nombre es Hannah Arendt y me consideran una de las personas más influyentes del siglo XX. Mi pensamiento nació en el contexto histórico sumamente convulso que me tocó vivir, el del totalitarismo, y lleva a la huella de mis vivencias personales. La vigencia de mis ideas hoy se hace patente por la gran cantidad de estudios que se han publicado y siguen publicándose sobre mí, y además en ámbitos distintos, como el de la acción política, la historia, el poder, la violencia, el dominio, el trabajo, el espacio público y la esfera privada. Siempre dije que pensar y estar completamente vivos son lo mismo.